Hola, soy Sara Real, secretaria y coordinadora académica del Centro Asociado a la UNED en Poncerrada. En estos días, desde el centro, todos los que formamos parte del personal administrativo, estamos intentando que tanto profesores como alumnos sigáis dando y recibiendo vuestras clases con la mayor normalidad posible dentro de lo que cabe y atendiendo vuestras dudas y consultas. Esperemos que nos volvamos a ver muy pronto por el centro. ¿Y tú qué haces desde casa? Hola, soy estudiante de Psicología por la UNED. Según me levanto, hago ejercicio físico, estudio una hora por asignatura y por la tarde, como pertenezco a un grupo de teatro, tenemos ensayos online. También soy monologuista, youtuber y bloguera, así que atiendo mis redes sociales y por la noche, pues me leo un libro. ¿Y tú qué haces? Como bien veis, pues aquí ha tareado con el soporte a todos los alumnos y a personal de la UNED y pensando qué salidas y qué retos tendremos para el futuro después de esta crisis. Y a la vez, pues también ha tareado con mi pequeña, pues con el monstruo de colores, con sus puzles y con sus lecturas. Así que nada, aquí estamos pasando el tiempo porque ya nos queda poco. ¿Y tú qué haces en tu casa? ¿Qué estoy haciendo en casa? Pues esta situación me ha permitido ponerme al día con las tareas domésticas y en el deporte. Pero sobre todo, lo que más me he podido realizar ha sido el retomar los estudios que tenía pendientes, ya que antiguamente trabajaba y no tenía tanto tiempo. Pero esta situación me ha permitido poder realizar las actividades, ponerme al día con las tutorías y participar en los foros. ¿Y tú qué haces desde casa?